En las arenas bailan los remuninos El sol juega en el brillo del pedegal Y animando a la tropa por los caminos El arriero va, el arriero va El arriero va, el arriero va Es bandera de niebla, su poncho al viento Los saludan las lautas del pajonal Y animando a la tropa por esos cerros El arriero va, el arriero va El arriero va, el arriero va Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas De huello de soles muestra la tarde Se apagaron las luces del pedegal Y alumbrando a la tropa dale que dale El arriero va, el arriero va El arriero va, el arriero va Que al mal haya la noche traiga recuerdo Que haga en menos pesaba la soledad Y como sombra en la sombra por esos cerros El arriero va, el arriero va El arriero va, el arriero va Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas El arriero va, el arriero va, el arriero va, el arriero va